Y casi empieza el desfile, vamos a ver el desfile navideño, vamos a ver el desfile navideño El desfile navideño va por aquí, vamos a ver el desfile navideño Ya se hizo el arbol, el alboroto Hola compi Pasaron con las bicicletas El desfile, empezó el desfile Empezó el desfile navideño Como vemos, muchísima gente pues estorba, 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 claro que va a estorbar Estorbando aquí todo este pedo Pero pues es algo que a los niños les gusta Ahí vemos aquí Están todos parados, están poniéndose de acuerdo que van a hacer Donde van a cortar, donde van a cerrar calles Este... El Grinch Y ahí sigue para allá Y ahí siguen Vamos al ver них Como vemos, siguen, siguen, siguen y siguen y siguen. Con todos, con todos, en el desfile. Con todos, con todos, en el desfile, siguen, 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 siguen. Vamos, 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 vamos. Vamos, pasando más ahí despacio. El santa en la moto. El santa en la moto. Como vean, el desfile lo alcancé aquí a las 6.50 creo. Ya son las 7, el trencito en un trailer. Vale, de hecho el trencito va de reverso. Ahí vienen más. A ver, ¿quién más vienen? Vienen niños. Municipal por acá. Riancicos. Estas. Ahí en las manos. Ahora, también, videos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a disfrutar de este momento. Gracias por ver el video. 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 Adiós.